Si para ser sincero, de vos no queda nada, perdí el tiempo con otra pero no tiene en tu cara, ahora ya no te ve. Ayer escuchaba un poco el show ahí, se escuchaba por los parlantes del estadio y bueno, me acordé que claramente sacó esta canción que todavía no la había chequeado. Tenemos novio Gansta, tenemos a Duki en la miniatura, así que entiendo que es una canción para Duki, todavía no me spoileé nada, sé que seguramente va a salir en el video porque está en la miniatura. Vamos una para ahí, estoy manija, me gusta el amor y sobre todo hay que valorar acá lo que es la pareja del siglo, gente, es así las cosas como son. Vamos a ver qué tenemos por acá. Mándale nomás, a ver, novio Gansta en la harina. Ok. Tiene como un filtro, ¿no? Una calidad así como mega retro. Sí, sí, ¿no? La latina, seca, ok. Seca en el beat. ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, ah! Pausa, 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 pausa porque se recontra Pico por acá. Eh, amigo, está buena la canción, sobre todo eso. Primero, más allá del significado, ¿no? Está buena la canción, es súper, no sé, boludo, seca no deja de sorprenderme. Siento que es una persona que hace de todo, de todo tipo de beats en la escena, pero realmente ahora lo estamos viendo en otro mood, en otro mood, literalmente. Es como muy feliz la canción, y bueno, y transmite, no sé, ese romanticismo, ¿no? La casa es como si fuese una casa corte medio recoleta, palermo, hay unas enredaderas, los muebles, me refiero, ¿no? Como muebles, no a las cosas de madera en sí, todo, toda la casa, todos los objetos de la casa, muebles del baño, de la cocina, son así como medios vintage, ¿no? Como esa onda, y sí que tiene como un pequeño filtro retro a la canción, ¿no? En la calidad, incluso seguimos con esto de Emilia, que tiene muchas canciones, todo lo que es MP3 y demás, con minúscula, ¿no? Todo sin espacios, como, estamos un poco en ese mood todavía. Bien, Fachero el Duco, Fachero el Duco, no se va a tirar ni medio coro el Duco, no, no, no creo, pero nada. Es como el tercer episodio de las canciones de Emilia y de Duco, ¿no? Literalmente, tenemos dos canciones que están ellos juntos, y ahora tenemos este nuevo video, que podríamos decir que es un tercer episodio. Bien. Perdón, perdón, perdón que corte el mood. Cuarto episodio, porque está la canción de Duco, que es como el, no me sale el nombre, la de la ley del hielo, que Emilia está en las cámaras de seguridad cuando Duco iba a robar al banco. Sería como el cuarto episodio. Bien. Pará, 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 te está gustando la reacción, no te olvides de darme una oportunidad en mi canal de música, que está flotando por acá, anda a escucharte que hay un par de temas de un par de géneros, nos estamos viendo muy pronto, seguí con la reacción, chau, chau, chau. Me veo bachatoso. Bachero. Che, loco, loco, no voy a retroceder la toma por respeto a la pareja, pero hubo mano, gente, ustedes dicen que esto es penal, esto es penal, para mí no hace falta ir al bar, eh, para mí hubo una mano acá, pero roja directa, roja directa, ¿qué vamos a decir? Nada, gente, nada, boludo, esto está increíble, esto está increíble, pero por el lore de la canción, ustedes saben, ¿no? ¿Qué es el lore de algo? El contexto, el trasfondo, no se puede decir, dice lore, loco, vamos a leer el contexto, el contexto de la canción, está increíble el contexto de la canción, amigo, perdón, 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 ahora. Era mi crush, ahora está conmigo, soy más platónico, estoy robando, que afortunada soy, así que era el crush. Nadie me hace sentir esta satisfacción, espero que mi padre nunca escuche esta canción, la vez sepa, no es tan fácil, lo que sea, que se ponga luces fans, no me gusta, 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 es eterno, como un tatuaje en la cara, ya no le tengo miedo a nada, porque tengo un novio que no está, tiene todo lo que me encanta, yo lo quiero presumir, nadie me ha querido así, aunque sea un novio que no está, se lo prende y me lo pasa, ojito rojo con las asas, Che, amigo, Emilia está muy tope, gente, ustedes saben acá que venimos siguiendo prácticamente toda la carrera de Emilia en este canal, pero realmente, creo que en este momento, ustedes saben, yo no hago rankings acá, no me puedo comparar a artistas, pero en este momento Emilia está top argentina, también que justo está en un momento muy zarpado, los cuatro veles, y bueno, sí, toda la carrera, cómo viene con cada canción, cada video, pero la veo muy tope, muy, muy top, demasiado top, boludo, qué locura, qué locura, hermosa esta canción, me estoy imaginando que esta canción, por ejemplo, se puede pegar mucho en redes sociales, se me ocurre un tren, capaz que ya está inventado, donde básicamente las chicas de TikTok, o los chicos, o lo que sea, muestran a su novio, Gans, ¿entendés? Y ahí lo muestran, fachero, con lentes, literalmente, o sea, cosas que pasan sin pensar que va a pasar eso, no es que la canción está hecha para que pase eso en redes sociales, pero puede terminar pasando en TikTok y demás. Hermosa canción, amigo, nada que decir, nada que decir, mucho amor, me encantó esto también, bueno, de la latina, que va obviamente con el mood de la canción, el género de la canción, el ritmo, y que, bueno, es como si fuese un pasión de sábado esto, un programa viejo ahí de la tele, MTV y demás, y se están viendo acostados ahí en la cama, disfrutando ahí de un momento juntos. ¡Ja, ja, ja, ja! La perrita. Muy bien esto, ¿eh? Ok, Valve y Julita, Julita Conde, que Julita Conde, para las personas que no saben, le mandamos un saludo, porque por ahí está viendo la reacción, es una persona que está en muchas canciones de la escena, también en las bizarrapses y demás, y hace cosas muy zarpadas, vi la miniatura que hizo para esta canción, que la van a estar viendo en la reacción, y no sé, está buenísimo, le parece algo como medio tango, viejo, no sé, no, tango no, como medio esto, medio salsero, medio latino, me he llevado por ese lado. Saludo acá a todas las personas que, nada, que participaron en esto, me gustó mucho, posta, posta, todas van a escucharlo y a prestarle también más atención al video para ver más detalles y todo, pero hermoso, viva el amor, gente, viva el amor, corta, viva el amor. Olvídate. Sin imaginación, comenten que leo todos los comentarios, denle like al video, siganme en Instagram, suscríbanse al canal de reacciones por acá abajo, pero sobre todo no te olvides de darme una oportunidad en mi canal de música, que en 10 días sacamos música nueva y se viene mi mejor tema, eso me dijeron. Vamo por ahí, chau, chau, chau.